Bueno, en este momento quédense en casa. Ese es el primer mensaje porque eso es lo que nos va a permitir en un corto tiempo, yo espero, regresar a la socialización. El segundo es compartan con su familia. También las personas mayores tienen que poner de su parte. No es nada más que los otros los incorporen, sino que también las personas mayores quieran incorporarse. Entonces que aprovechen este momento para convivir con sus familias, para enseñarles a sus nietos cosas que ellos saben. Todos tenemos una experiencia que les podemos transmitir a la gente joven, a los nietos, a los hijos, a los sobrinos. No todas las personas mayores somos abuelos. Entonces con quien vivan, con quien estén, disfruten, disfruten este tiempo.